Los comerciantes ambulantes que se asentaron sin permiso en el caballón de la avenida Omar Chávez se quejaban de que los gendarmes bloquearon el pasillo y no dejaban ingresar a las personas que querían realizar compras en este lugar. Los inspectores y los gendarmes están bloqueados, no sé con qué autorización, la verdad, a veces por mala fe. Nosotros queremos vender solo dos horas, nada más, exigimos dos horas y nos vamos a levantar pacíficamente. Hemos llegado a las seis de la tarde y a las ocho nos destiramos, dirá. No deja pasar, mira, así está también. ¿Quién nos va a comprar? Mira lo que están trancando, no dejan pasar. Nosotros necesitamos vender. ¿Qué quieren? ¿Qué desean? Mire, solamente nos ha pedido vender dos horas. A la arquitecta le nos ha pedido que nos den el mercado, nos ha prometido. Estamos esperando que nos lleven al mercado, nos dicen, les damos el mercado, nos posiciona ella, nos da los lugares, nosotros nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias.